Bueno, ahora vamos a disfrutar de un gran artista, nunca mejor usado el término porque se destaca en todo lo que haga, se destaca. Esles bailarín, actor, cantante, coreógrafo, director y todo con un nivel de excelencia admirable. Esta noche va a regalarnos un tema de Julio y Federico Moura, que hago en Manila, que él mismo interpreta en la película Muerte en Buenos Aires. Película que también toca el tema de la diversidad. Va a estar acompañado por Tomás Carnelli en guitarra. Recibamos con un gran aplauso a nuestro querido Carlos Cacela. Buenas noches. De Federico Moura, ¿qué hago en Manila? ¿Qué hago en Manila? Fui negando el amor, fui matando esa pasión sin parpadear. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante, las horas van quedando vacías, casi sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé quién serás. Quiero amanecer con vos, entender que somos dos y suspirar. Tantos días te daré yo, tantas cosas te diré casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor a cada instante, dejar que nuestra inmensa locura salga a vivir. Un, dos, tres, todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. No, 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 todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé quién serás. No, 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 todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. No, 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 todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé quién será. Tomás Carnelli. Genio. Muchas gracias. Carlos Casela, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte de dos segundos. Ya volvemos.